La música indica que vamos a hablar de un tema de interés, mi Shirley, porque en estos días en los que la gente vive tan estresada, en los que los niños son tan distintos a los que éramos de pronto nosotros, hay un tema que nos preocupa a todos, a las mamás, a los hermanos, a los compañeros de trabajo y es el tema de la depresión. Sí, señor. Y es algo que toda la gente a veces dice, ay, como, ay, ya no estés triste, y creo que es un poquito más grave que eso. Sí, señor, y por la Organización Mundial de la Salud ya está confirmado que esto es una enfermedad mental y que hay que tratar y hay que ayudar a las personas alrededor que sufren o tienen estos síntomas. Escuchen muy bien, el lunes, el lunes, el primer día de la semana, el primer día laboral de la semana, porque tengo entendido que el domingo es el primer día de la semana, ¿no? Exactamente. En el orden de... De los días. De los días. El lunes es el día con mayor depresión en muchos, o sea, que muchas personas sufren de depresión alrededor del mundo y es por eso que hoy les voy a dar las señales que nos pueden indicar que usted está sufriendo de esta enfermedad. Me gusta porque es una información importante, mamás, papás, pónganle cuidado. Sí, señor, mamás, papás. De pronto los niños tienen exactamente estas señales o usted como amigo, como compañero de trabajo, escuche esto y de pronto si nota que alguna le llama la atención, ayude a su amigo, a su compañero, a quien sea. Número uno, desánimo marcado. Ok. Si usted es de esas personas que se encuentra, que normalmente su estado anímico no es este, eso quiere decir que está presentando el primero de los síntomas de la depresión. El segundo, pensamientos negativos. Ojo con los pensamientos negativos, sobre todo para empezar la semana, seamos positivos, atraigamos cosas buenas para nuestra vida. Esas personas que todo el tiempo están, no, es que yo sé que me va a ir mal, no, es que yo sé que... Ay, no, cancelado. Alejémoslos también de nuestra vida, pero si necesitan ayuda y están sufriendo de esta enfermedad, es mejor darle la mano y ya le vamos a explicar cómo. ¿Darle una mano? Darle la manito para ayudarnos a salir de este hueco, querido, vea. Otra cosa, tercero, bajo nivel de energía y de motivación. Electric Caribe tiene bajo nivel de energía. Sí, no, nada los motiva, nada les gusta, nada los hace sentir muy importantes. Parece mentira, pero quizás si usted un fin de semana prefiere quedarse encerrado en su casita, es verdad que muchas veces uno por la jornada laboral... O tiene casa por cárcel como los políticos. Decide, no, 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 pirática nos estamos refiriendo a otra cosa. Si usted decide quedarse en su casita, pero no porque realmente quiera descansar, sino porque está desanimado y prefiere quedarse encerrado, ojo a esa señal. Muchísimo cuidado. Y por último, el aislamiento. Si usted decide quedarse en su casa para no socializar con sus familiares, con sus amigos, con las mascotas, con lo que sea, con un vecino, por favor, téngalo en cuenta y empiece a tratar a partir de ese momento los síntomas que presenta ante esta enfermedad, que ya es una enfermedad confirmada por la Organización Mundial de la Salud. Y entonces esto es lo que usted, si está cerca de una persona que tiene estos síntomas, no debería decir. Ok, cosas que uno no debería decir frente... Frases. Exactamente. Frente a una persona que tenga estas condiciones o que usted sienta que puede sufrir de depresión. Este es el no lo diga, o sea, no lo vaya a decir. ¿Por qué? Porque podría terminar empeorando la situación. Claro, claro que sí. Decirle, oiga, me acosté con su mujer. No. Primero, todo va a salir muy bien. Tú puedes hacerlo. No se lo puede decir porque es una frase... Suena frase de cajón, pero a una persona que está sufriendo esta sintomatología quizás no le va a caer muy bien. Le hace sentir que no es importante eso que está viviendo. Sí, es una mesita de noche. O sea, como, ay, tú puedes salir de eso. Ah, no, no. Otra cosa, juzgarlo. Tú te lo buscaste. Esta es una frase, mejor dices... Es que así dicen en Puerto Rico. Tú te lo buscaste. En Colombia dicen tú te lo buscaste. Oye, ¿va a ir al concierto de Francis? Ah, bueno, tú te lo buscaste. O tú te lo buscas. Todo lo que está pasando es porque tú te lo buscas. Esto no lo puede decir uno definitivamente. Ok, ¿qué otra? No es para tanto, no exagere. Eso es terrible. Usted no puede minimizar el problema de una persona que no conoce, que no sabe qué tanto le puede estar afectando. Ay, pero no es para tanto. No exagere. O sea, solamente, no sé, te robaron. Ay, no es para tanto. Pero si la persona está deprimida, esto puede ser, mejor dicho, la cosa más terrible que le puede estar pasando. Así que no juzgue y no minimice el problema de la otra persona. Vean esta. Oraré y tú también ora y pídele a Dios para que se solucione el problema. ¿Qué? No metamos a Dios en una situación. No se metan en sí. O sea, acá va el creer en lo que quiere creer. Exactamente. Él está ya tranquilo y ustedes lo molestan mucho. En ese momento, o sea, tratar a una persona con depresión, hablarle de cosas religiosas, sobre todo entrar a tocar. A ese terreno. Exactamente. No es la mejor solución y son frases que realmente uno tiene que evitar. Evadir para que esa persona pueda salir por lo menos de una situación tan difícil como la que está pasando por ese momento. Y por último, mira, si quieres salir de todo esto, tú lo que tienes que hacer es poner un poco de tu parte. O sea, lo que está haciendo es dejarlo a él solo en el problema y no le está dando la manito como realmente lo necesita. O le está diciendo es que es porque tú no quieres salir. Exactamente. Es porque tú quieres estar triste. Deja de estar triste. Ahora, lo que sí realmente le sirve a una persona que está sufriendo de depresión es darle la mano, como yo se los acabo de decir ahorita, y siempre decirle, ¿sabes qué? Te acompaño. Voy a estar contigo aquí en las buenas y en las malas hasta que salgamos de este problema. O sea, te voy a apoyar, te voy a acompañar, voy a estar para lo que necesites. Y eso es realmente un amigo o un familiar o tu compañero sentimental o compañera sentimental que realmente quiere lo mejor para ti. Como Alias Rojas que le dio.